Precisamente para hablar acerca de esta puñalada que alega María Conchita recibió por parte de Osmel Sosa, fuimos directamente con el zar de la belleza para que nos diera los detalles de lo que sucedió en aquel certamen de belleza en el que participó María Conchita y esto fue lo que Osmel nos dijo. Efectivamente lo que dice María Conchita en el programa es absolutamente la verdad. En ese momento yo no era organizador del concurso, yo solamente apoyaba una que otra. Y los organizadores pues preferían otra que no era ella. Y yo en ese momento estaba entre la espada y la pared. Y pues eso fue una cosa que a mí me marcó con un gran remordimiento porque María Conchita y su familia eran amigos míos de toda la vida. Cosa que le molestó muchísimo después. A pesar de todo, bueno, yo me alegro mucho de todo el éxito que ha tenido durante toda su vida. Y en uno de los primeros años que estuvimos como distanciados, ella peleada conmigo por supuesto, y en un momento que me la encontré, le pedí disculpas, lloramos los dos. Y yo creo que la cosa se apaciguó. Pero eso fue un hecho que marcó en mi vida un momento desagradable. Agradecemos mucho la sinceridad de Osmel Sousa, señores. No, 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 por si acaso no sabían, debajo de ese suéter está Osmel Sousa. ¡Ay, hola, Conchita! Yo quiero invitar a la gente que he estado diciendo esto varias veces, como me han señalado, busquen el año 71, si esto hubiese sido viral, o la palabra viral hubiese existido, eso de que María Conchita Alonso perdiera aquel año 71, en donde todo el mundo daba por hecho que la pelo negro flaca divina iba a ganar. Miren, señores, eso fue trending top y tendencia, no existe venezolano que se respete, que no conozca la historia crucial de lo que fue la separación de estos dos seres. Imagínate tú que mientras María Conchita Alonso se hacía cada vez más famoso, quedó en el historial del Miss Venezuela, ¿cómo es posible que María Conchita no haya ganado? Entiendan, María Conchita se convirtió luego de esto en la protagonista de todas las telenovelas más importantes, junto al Puma, junto a figuras como el señor Orlando Urdaneta. Y cantante. Yo no les puedo explicar el éxito de María Conchita y decían que la maldición de Osmel le había servido a ella para brillar, así es que... Pero ¿qué tal ese Osmel? O sea, legendario. Fíjate, ese rollo de los aretes, la verdad, es como un mito, no sé, fíjate, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de cuando Alicia Machado ganó Miss Venezuela, pues los aretes no se los pusieron a Alicia, porque Osmel Sousa decía, no, pues esa chaparrita tiene su encanto y todo, pero me parece que esta grandota es la que va a ganar, y que le pone los aretes a la grandota y que va ganando a Alicia Machado. Y era obvio, señores, Alicia Machado caminando por ahí con esa sonrisa, apenas salía y la gente se volvía loca con ese pelo, carismática, obvio. Por cierto, un beso y un abrazo a nuestra querida Alicia Machado que su cumple. ¡Adiós! Mira, señores, lo cierto es que María Conchita o Sinchita es una reina. Mira, le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle click a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, y a teoría, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déme de esa larga, no sé cuánto tiempo le voy a hablar. Gracias.